En cuatro horas, doscientos y pico. Y en estos últimos días... Son unos cobardes, cobardes. Por un mitil, todo lo que se escucharon en los informativos. ¿Quién está hablando de esto, de los informativos? Esto es ahora. ¿Por qué no le hacen la guerra a Rusia o a Irán, estos cobardes? A Palestina que no tiene para comer, no tiene escarbadientes para defenderse. Unos alfileres, por lo menos, que le den. Vergonzoso, ¿no? Hay que ser cobarde. No dejan entrar comida, agua, ni medicación. Estos delincuentes. Con la Organización de Naciones Unidas. Que mira para otro lado. Que suerteen movilizaciones por todo el mundo. Acá hay más de 40... Bueno, bueno. ...organizaciones de derechos humanos en el Uruguay para defender a Palestina. Vamos a ver si se va aumentando esto. Bueno, un saludo. Si alguien conoce a alguien que estuvo reforzando, replicando, haciéndole los mandados al imperio, cuando se generaron movilizaciones para desestabilizar el gobierno iraní por la muerte natural de un paro cardíaco que tuvo, más hacia Amini, y se hicieron movilizaciones en el mundo entero, estaría bueno que ahora esa gente, si no es una hipócrita y no es terrorista, que ahora difunda acerca de estos 4.000 y pico inocentes asesinados en la franja de Gaza, que no tienen con qué comer, menos defenderse, de lo cual es 2.000, o cerca de 2.000, porque los números no los permiten, matan a los periodistas, estos delincuentes, invasores, cerca de 2.000 son niños. O sea que estaría bueno que se generen movilizaciones en el mundo entero por este tipo de genocidio de estos terroristas israelíes.